Amiguitos, estamos en una parada, a una hora de estudiar Victoria, estrenándome, manejando la carretera, está sencillo, pero me preocupa tener la vida de tres personas en mis manos. Ya llegamos, estoy bien despeinada, había mucho aire, llegamos a desayunar, a almorzar son las 11, estamos en el vips, ay no se ve, pero estamos en el vips, ay ya quería estirar mis piernas, pero está bien, fue su primer viaje manejando en carretera. Tenemos a Sara conociendo Ciudad Victoria, estamos visitando a la familia de Herzl y conocí a un perrito, pero no le caí bien. El Dumus, pero no nos quiere hacer caso. Y pues aquí seguiremos a otra casa. Les digo, espero estarme, a ver, espero estarme viendo aquí, les digo que en estos edificios, mi hermano y yo crecíamos jugando y esto que está aquí atrás, si es que sí estoy viviendo y si es que no estoy tapando yo todo, aquí jugamos fútbol americano y nosotros para, era una cancha gigante y ahora está todo muy pequeña. Miren, ya llegamos. Miren cuántos perros. Miren cuántos perros. Miren cuántos perritos. Miren cuántos perros. Miren más, papá. Miren qué días más. Miren qué pasó, el YouTube está lleno de pomerani. Pues es como un iPhone, mamá. Ay, yo me metí, yo me metí. Ya nos pusimos más presentables, ya me arreglé y me prendí. No les he dicho a qué venimos, pero ahí les voy explicando. Pero ya. Por nosotros, ahora sí, les voy a explicar qué vamos a hacer, porque este video probablemente va a salir hasta el año que entra, así que ya puede, ya puedo decir qué vamos a hacer. Ahí está ya, Edmir Ríos, la artista. Vamos a grabar su primera canción. ¿Estás emocionada? Sí. Algo nervioso. Algo nervioso, porque tenemos que hacerlo en dos días, pero... Sí. Pero va a salir muy chida. Ahí les enseño el proceso. Ya llegó la comida. Vamos a comer en medio de esto. Les voy a explicar ahora sí que estamos haciendo aquí en Ciudad Victoria y Edmir ya se escondió. Sí, sí, sí. Justo va a sacar a Edmir y si el video me guardo. Aquí vive Edmi. Edmi también ya vivió en Tampico. Pero ahorita no puede ir a Tampico. Y estamos trabajando en su canción en el estudio de Gerson. Pero pues no podía, así que trajimos el estudio aquí. Estamos en un lugar de copiadores. Que le prestó la mamá de su novio. Y aquí armamos el set. Con una colcha. Tenemos estudio. Tenemos micrófono y tenemos la interfaz. Tenemos estudio. Y acá está Edmi, pero le da pena salir. Se supone que antes de que se termine el año, esta canción ya salió. Con todo y video. Así que esperemos lo mejor. Y que sí salga. Por favor. Seguimos aquí grabando. Porque ha habido tanto ruido O sea, los ruidos que no se imaginan Han habido Ya es de noche Desde gallos a niños y tranquilos Y aquí seguiremos Un buen rato Acaban de terminar Estos individuos Ya van a ser las 10 9 y 51 9 y 51 y llegamos aquí Como a las 3 y media 3 y media Si pasaron bien rápido De hecho Podemos apreciar La colcha, los borreguitos Por favor Son borreguitos acústicos Es la masterpiece Atrapan de 20 a 500 Y los blancos Son de 500 a 15 mil Ya los 20 mil eso no me importa Buenos días amigos Anoche ya no grabé nada Porque terminamos fritos, muertos, cansadísimos Después de todo el camino Y luego trabajar 7 horas Sin baño Yo estaba al borde del desmayo Porque quería ir al baño Y no había baño O sea si había baño Pero no había agua Y luego regresamos a cenar Regresamos a cenar Con sus tíos Ya Los vimos Luego nos quedamos Platicando con los primos de Gerson Como hasta las 3 de la mañana Y luego nos dormimos Y nos despertamos como a las 8 y media Ya estamos bañados Ahorita me voy a terminar de arreglar Y vamos a almorzar Y a seguir con el día Estamos muy cansados Bueno ya estoy lleno Pero anoche sí Estábamos súper cantados Oigan pues ya me maquillé Ya solo falta peinarme Vean que bonito se ve aquí Y es que las ventanas tienen esas cosas Eso Eso Ustedes no entienden Ahorita nos vamos a calentar Para hacer de almorzar Pollito Así es Pollo feliz Y pues a ver que más hacemos el día de hoy Hoy vamos a grabar Bueno Gerson va a grabar Yo solo acompaño El video de la canción de Edmi Pero eso va a ser hasta la tarde Así que acompáñanos ¿Ves? ¿Ves? Nuestro almuerzo Aquí está la Andrea Para esta dormida Estamos comiendo por ella Ni modo Estuvimos trabajando un rato Yo editando y Gerson Editando pero audio Y tomaremos un descanso con ellas Que no están haciendo nada más que existir Ella es Andrea Creo que ya no había salido Creo que no había estado disponible Es un nuevo personaje desbloqueado Es la prima de Gerson Así es Así que vamos a tirar la flojera Estamos aquí el miércoles de sillón Estamos demasiados velados Nos venimos como a las 3 de la mañana Pero bueno Hay que seguir con el día Hola amigos Vinimos a City Club Lo acaban de abrir aquí en Victoria Entonces vamos a comer Queremos que ellos prueben Vamos a comer pizza Y pollito ¿Cómo te llamas? Cuenta Mildred Es mi nueva hermanita menor Ella es mi nueva hermanita negra Entramos a la tienda Aquí Gerson es el niñero El día de hoy Incluyendo conmigo Estamos aquí explorando Ya pedimos la comida Vean las gorras Mildred quiere que Gerson le compre una gorra Esa y cuánto cuesta Tenemos un volado ahí con Ya comimos Y ya vino Edvi por nosotros Ya estamos en el lugar Donde va a ser su video Está muy bonito Estamos aquí Desarmando todo ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad con Navidad? No, eso es de Monterrey ¿De Monterrey? Sí No, y el semestre Creo que no les he dado contexto de que vamos a hacer el día de hoy Estamos en un evento Estamos en el staff Staff Arura Y el niño Las naranjas Vamos a cantar en la encendida de un pino Íbamos a cantar en otra Pero eso no se pudo Y vamos a cantar en esta Ahí él nos va a grabar Ya estamos aquí en el evento Y pues esperando a que empiece Ya acabamos Están cantando Mildred y Gerson Dieron mucha comida Me estoy comiendo un arroz con leche Y Mildred unas palomitas Y Manolo también un arroz con leche Es que es literal como una posada gigante Hay mucha comida ¿Palomita qué? Acabamos de volver a la casa Ya me cambié Se cayó el glamour Me puse un jean y unos tenis Estuvo muy bien el evento Me gustó Estuvo muy bonito Sí, estuvo muy bonito Y pues ya ahorita Acabamos de cenar con los tíos Y a ver qué más Son las palabras que dió mis manos bien Sí, 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 sí Te diste daño Y así te extraño Eu no lo hago Es complicado O lo que sí no estoy oído de verdad Ando manejando por las calles que me besaste Oriendo las canciones que ya me dedicaste Bien, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí en el horno, ahí no se ve, pero tengo tocino con quesito gratinado arriba Y pues Gersol y Juan fueron por tortillas Ya es bastante tarde, pero ni modo Ya estamos almorzando y casi mueren por ir a Walmart Vamos al planetario A tomar fotos, asterica Ya llegamos aquí ¿Qué vamos a hacer? No sé Pues nada, dejar a Manuelito ahí con el mamudo Andamos de niñeros ¿Y de aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la patina Esta es la bruja ¿Qué es la bruja? ¿Este perreía traje? ¿Este perreía traje? ¿OOLTY a interpreting la burla? Aquí ni leo Se cae bien Vean que loco Oigan, estamos adentro de esto Pero es que da miedo Se siente bien feo Es como un background gigante Siento que en cualquier momento Alguien va a venir a atacarnos Se siente bien feo Está hecha de qué No te ha toqueado ¿Cuánto pesaría en cada planeta? Peso lo de Marte Como que la esteric no Creo que la esteric no lo comprendiste, Andrea Oigan, está padre esto, pero No, ese ya está mejor En 1900 Vean esto, está muy loco No sabemos ahorita qué es En Tampico no hay nada así Aquí sí, en el metro también En el experimental había unas exposiciones Pero no está fijo Bueno, no tenemos un planetario Exactamente Había un planetario y lo quitaron Vean esa cosa Ni siquiera A este pasillo no vamos a entrar Ni siquiera me quiero acercar Ven a ver este pasillo Ay, no No, ven, ven, ven No, ven, ven, ven No, ven, ven, ven No, ven, ven No, no, ven No, no, ven Está haciendo un fracaso Y este fue el último día Y este fue el último día Estoy viendo al piso porque no quiero ver los monos Muy padres las alas oscuras Pero no lo dejó viendo Da mucho miedo Vean, entramos a otra sala Este es como de dinosaurios O cosas del océano No sé Probando estas cosas que ya me hicieron aquí instaladas ¡Pum! Se va Sí, vos te digo Se cae, Victoria No, no Mira, se va a ver esta realidad Lo sacaron de la presa este ¿Y lo utilicé de la presa o qué es? Es como un pescado Es un pescado No, no sé qué era O sea, sí, pero es un pez de agua, ¿no? Ese Ajá, ese era el de agua Pero no es un frea Ah, qué rosa No, porque me ganan el presupuesto como para comprar una frea Exactamente ¿Qué es eso? Lo sacaron del lago Vean esto Los más tamaulipecos ellos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Fichados aquí en el museo Este está más pendiente del mundial que del museo Perdón Perdón por lo que debes Se está robando los datos de Gerson Nos trajimos la cámara para tomar fotos Oye, Nara, ha estado muy padre este día Lo he disfrutado mucho ¿Cómo va el mundial? No sé, pero bueno Se están tomando fotos Muy astérics ellos Ya cambiamos de ubicación Ahora estamos en el planetario Ve, qué azul nos vemos Aquí estamos Bien cansados Siento que se me está sonido en el corazón ¿Cuál es el corazón? Un musical de cerrar ¿Cuál es el corazón? Los números son las constelaciones o de cáliz Doce de las 88 que existen A esta hora de la noche estarán en el cielo Capricornio, Acuario, los peces, Aris y Tauro Se encuentran a lo largo de la eclíptica El camino aparente del sol durante el año En esta misma zona donde se mueven los planetas y la luna Aunque no solamente en la línea de la eclíptica Sino que la pueden cruzar hacia el norte o hacia el sur Nos dirigimos hacia el sol En el cerfón Manchas oscuras en realidad son erupciones Erupciones son grandes La temperatura del sol llega en sus superficies a 6.000 grados Pero en el interior alcanza los 15.000.000 Marco Bío es el torrentado más amplio al sol y el más pequeño Está lleno de cráteres como la luna Ya salimos del planetario casi vomitados Nos volvimos a meter al museo para seguir tomando fotos Y aquí está Gerson y Amber Ya salimos Todo muy cool Lo disfruto Venimos al Soriana a hacer el mandado Esta es la primera vez en años que entro en Soriana Nunca entro a Soriana Hoy siempre hay chibi Ahí está Gerson ¿Qué pasa, Juan? No sé A través de la guardia le llaman allá por ingeniería No, atrás de nuestra facultad O sea, en la esquina de la facultad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y no siento como me da toques así ¡Hala! Está muy bajito Ni siquiera vi que... Ni siquiera vi que está arriba Ahí está ¿De verdad? No, no No, no No, porque estoy seguro que va a estar ahí Pero esa es la más grande que tiene ya No, no Es que yo les dije Yo ya... Es que yo les dije, yo les dije, o sea En el momento que algo se acerca a mí Tres años Tres años son menos Después de quitar verrugas y de comer hamburguesas Vamos a la venta nocturna Porque este niño quiere carros Y vamos por tron El niño es tener un Zulivan ¿Por qué no tienen precios? No tengo precios Vean la boo Vean la boo ¿Me quieren regalar algo? Regálenme esto No, 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 no ¿Para el nacimiento, apa? Me estoy volviendo loca con todo lo de Disney Quiero todo ¿Qué es esto, oigan? Justin Perro ¿Qué es esto, que me pueden regalar? Parte 80 mil Mira, piñita, si es amado Supone que veníamos por troles Están cerrados Salimos a comprar un hot wheel Y a comprar trole Y de eso no compramos nada Porque no había nada Ni hot wheel ni trole El hot wheel no había Y los troles Estaba el señor cerrando Pero vamos a ver ¿Qué comemos aquí? ¿Puedo tocar todo? Sí Un show I don't like you I don't want to hold back Maybe you should know that My mama don't like you She likes everyone And I never liked you And I never liked you And me that I was wrong It's you Yeah, 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 I do I'm in love with you And all the little things I won't let these 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 little things Baby, let these little things I got it, I got it 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 I just need somebody's in love Cárgala, cárgala Yeah, man Yeah, man Yeah, man Habrá beauty Habrá beauty in the beat Eso es más de chistosa Amigos, ya es sabado Ya nos vamos Hoy se desbloquea el personaje de Carla Ya se desbloqueó Oliver Ya la habían visto muchas veces En este video canal Y ella es su novio Sí ¿Ya salieron las buenas que salieron? Sí Llevamos no sé cuántos días aquí Y no nos habían visto Le pasaron todas las tragedias del mundo Pero ya Vamos a almorzar Y luego ya nos vamos a Tampico Cositas, Carla, si quieres Camaritas las vamos No me quiero ir Mildred, ¿quieres que nos vayamos o no? No ¿Por qué no? ¿Tú quieres que nos vayamos? Sí Ya vamos de regreso a Tampico Se acabó el viaje Se acabó el viaje, Rosita Pero se vamos a volver porque ¡Uuuuuh! Hemos llegado a Tampico Hogar dulce hogar Aquí termina el video Muchas gracias por ver estos Cinco días de locos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!